Sí, estamos colaborando con Silvio Gómez, Secretario General del Sindicato Municipal de la localidad de Crespo. Entonces estamos colaborando con él, también con Fernández y con todos los muchachos y chicas que decidieron tomar la aposta y volver a reflotar este espacio, este espacio que está muy abandonado, estaba muy abandonado. Así que por una decisión de los trabajadores municipales volvieron a conformarse, ya consiguieron la certificación gremial, ahora vamos por la personería, así que estamos colaborando desde ese lado con ellos. Bueno, justamente nos encontramos en un lugar que la última vez que vinimos a hacer una nota con Silvio no pasamos. Este es el sector oficinas, bueno, ni siquiera se contaba con energía eléctrica en el momento que llegamos. Ahora, bueno, todo esto ya lo están poniendo en órbita. Sí, están haciendo un gran trabajo los muchachos, fuera de su horario de trabajo, valga la redundancia. Se vienen aquí y le comenzaron a poner luz, a cambiar la cara, a pegarle un lindo lavado de cara, algo que estuvo abandonado durante mucho tiempo. ¿Tres años o más? Sí, sí, ahí en ese más o menos rango de años. Estuvo abandonado, cerrado. Cuando se abrió esto era bastante feo verlo y poco a poco se va a ir poniendo en condiciones. Ya empezaron a alquilar el salón, así que están trabajando la verdad que muy bien. Y uno, orgulloso de poder acompañarlos, de poder ayudarle en esta tarea. Bueno, algo que te gusta, porque indudablemente hace muy poco tiempo venís de inaugurar un sector nuevo, la institución que llevas adelante, que conducís con un gran equipo de personas. Sí, así es. Siempre es una satisfacción, más aún en estos duros momentos que pasa la economía. Hemos podido inaugurar las antiguas canchas de bocha, las reformamos, las hemos podido inaugurar. Era un anhelo que teníamos. También era un proyecto planificado con mucho tiempo y que se fue haciendo paso a paso en distintas etapas. Ahora nos falta la etapa de todo lo que es la pintura, pero bueno, ya creíamos que para celebrar un año más de nuestra institución, poder abrir las puertas a ese salón era un gran avance y eso es lo que hicimos. Estuvieron las chicas, las nenitas de Zumba, que ahora también van a participar en un torneo muy importante en San Luis, próximo a Darce, estuvieron mostrándonos lo que iban a realizar en la ciudad de Paraná. Así que súper contentos, tuvimos la visita de nuestro intendente, de los funcionarios municipales. Eso fue el primero de mayo y el 7 de mayo, por agenda, se había comprometido María Laura Estrata, junto a José Gómez, a visitarnos. Así que tenían una agenda en la localidad de Crespo y aprovecharon la ocasión para también ir a conocer el salón, del cual tanto la municipalidad como el gobierno provincial colaboraron con nosotros con subsidio para que lo podamos llevar adelante. Beltrán, consultarte el tema de las piletas. Bien. ¿Qué pasa en esta época del año? ¿Se usan o no se usan? Las piletas, sí, divino. Sí, está la verdad que muy bien. La semana pasada tuvimos un inconveniente con una bomba, lo cual nos forzó a cerrar dos días. Pero bueno, esa bomba se reparó. Agradecerle a la electricista, a los chicos que rectificaron el motor, que lo hicieron en tiempo récord, para que nosotros el lunes podamos volver a abrir los natatorios. Lo que sí la decisión que hemos tomado es que permanezca abierta de lunes a viernes. Sábado y domingo por ahora no está permaneciendo abierta. Pero bueno, es muchísima la gente que concurre a realizar distintas actividades. Y para nosotros es también una satisfacción hoy, con lo que se fueron las tarifas y demás, poder continuar con los natatorios de ADIC con sus puertas abiertas. ¿Cómo lo sobrellevan? ¿Con subsidio? ¿No le llegó tanto? ¿Lograron reducir la tarifa? ¿Cómo se hace? No, a ver, ahora estamos logrando reducir el consumo, hemos aplicado unas nuevas medidas que nos han ido aportando, pero igualmente se hace difícil llegar a pagar hasta los sueldos por ahí a los bañeros y demás, los cuales, entendiendo la situación, muchas veces no tienen problema de cobrar con algunos días de atraso, pero sí, ellos saben, al igual que nosotros, que si cerramos, se cierra la pileta por el corte de la tarifa del gas o porque no tenemos para los productos, ya después va a ser muy difícil volver a abrirla. Tenemos, sí, atrasadas algunas facturas de gas, algunas boletas de gas, pero bueno, con el tiempo lo vamos a ir cubriendo. Siempre decimos que si uno muestra voluntad de pago, siempre tiene un margen más de acción, entonces nosotros, en la medida que podemos, vamos cancelando las boletas, vamos haciendo pagos a cuenta para que esa demostración de la voluntad de pago esté. Y bueno, hemos ido a Gasnea, ahora cuando nos visitó Gómez, se comprometió esta semana a recibirnos para también tratar de, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dígase María Laura Estrata, ayudarnos también de alguna forma con un subsidio. Así que bueno, buscándole las variantes, las maneras, recorriendo mucho para encontrarle solución a cosas que van apareciendo día a día, por ahí nosotros no pensábamos que la bomba se nos iba a romper, se rompió, y bueno, tenemos que encontrar soluciones a problemas que no tenemos previsto.